La encefalopatía hepática, que es una complicación de la cirrosis hepática, puede producir en el paciente confusión, desorientación, el paciente puede estar hablando incoherencias, no recordar su nombre ni dónde está ubicado. Cuando esto se presenta, lo recomendable es una evaluación médica y una vez que el cuadro se resuelva, hay que tener en cuenta otras cosas, porque lo que se busca aquí es evitar que el paciente tenga un nuevo episodio de encefalopatía. Para eso, te voy a dejar tres recomendaciones el día de hoy. Número uno, si ya tuvo encefalopatía hepática el paciente, se debe iniciar el tratamiento con lactulosa, con la intención de lograr dos a tres deposiciones blandas por día. Este dato es importante, tienen que ser blandas, porque si son dos a tres deposiciones líquidas, esta diarrea puede hacer que el paciente más bien tenga un nuevo cuadro de encefalopatía. Además, si el paciente ya tuvo encefalopatía hepática dos veces en menos de seis meses, debería agregarse rifaximino. Número dos, la nutrición. Debe tener una evaluación por un nutricionista idealmente especializado en problemas hepáticos, porque se ha visto que los pacientes que están más desnutridos tienen más riesgo de encefalopatía hepática. Y por último, a veces estos pacientes también tienen otra complicación que se llama asitis y están tomando diuréticos, como espironolatona o furosemida. Y un error frecuente es que no tomen agua. ¿Qué va a generar esto? Una deshidratación y por ende una nueva encefalopatía. Por eso, la tercera recomendación sería, si consumes diuréticos, debes mantenerte hidratado para evitar nuevas encefalopatías. Si quieres aprender más sobre cirrosis hepática, puedes seguirme en mis redes sociales y también en esta página donde tengo cursos online.